Bueno, nuevamente por acá WillMoto, señores, en ACATEMOTO la 33, sacan exposiciones y miren la gran novedad que les tengo por acá en pantalla, les tengo una edición especial de la CR-472, ahora en su edición carbón. ¿Qué les parece entonces el nuevo color que trae la motocicleta? Y bueno, y si usted es bastante detallista, me va a decir qué otra novedad le está viendo en este momento la motocicleta. Señores, CR-462, modelo 2024, que llega también a muy buen precio, la diferencia es mínima. Bueno, señores, como ustedes saben, WillMoto siempre es una persona que va al grano y sin tanto preámbulo y rodeo, les voy entonces a mencionar cuáles que agregados trae esta motocicleta ahora. Bueno, empecemos por lo más destacado, que es lo que se ve en su ficha técnica, que es un nuevo color carbón, que lo vemos acá a un costado de las lapas laterales del tanque. El color sí está muy bonito, ¿sí o no? Miren ahí como ustedes pueden apreciar, ahí le enfoco bastante bien. Y sus nuevos gráficos, uf, brutal. Lo mismo lo vemos acá reflejado en las lapas laterales de la parte trasera de la cola. Es el mismo color y sus gráficos brutales. Bueno, el otro detalle que trae la motocicleta, el otro agregado que sí me parece chévere, que también lo trae a las demás versiones, es la, por ejemplo, la parte acá de, de la parte de seguridad, parte de la iluminación, como lo es su exploradora de la marca Fyder. Este es un detalle bastante interesante, ya que sabemos de que el faro frontal que vemos acá, cadece de intensidad e iluminación en parte oscura. Entonces, bueno, ya con sus exploradoras, pues, nos van a brindar mucha mayor intensidad a la hora de ir por parte, pues, bastante oscura. Entonces, buen agregado este, que se le incorpora a la motocicleta. Para los que no conocen de la motocicleta, apenas están conociéndole, voy a dar, pues, un repaso de lo que ofrece, pues, su motor. Bueno, es un motor cuatro tiempos monocilíndrico, S.O.H.C., por el cual, entonces, este motor nos entrega una cilindrada exacta de 162 centímetros cúbicos, 5 velocidades, una potencia máxima de 12.6 caballos de potencia a las 8.000 revoluciones. Su torque es de 12 Nm a las 6.000 revoluciones. Ya lo saben, es un motor que es alimentado por carburador y es un motor bastante buenísimo y excelente, de muy buenas prestaciones. Cero inconveniente hasta el momento. Bueno, ahí vemos su defensa, vemos su quilla, vemos su gato central para el mantenimiento. Bueno, algo que sirve, yo les voy a recomendar, señores, por favor, hágame caso si usted no quiere correr riesgo ni pasar sustos. Entonces, apenas compre la motocicleta o cámbiale las llantas, póngale una de mayor dimensión, porque esta llanta, de verdad, hemos dicho, es pura llanta de triciclo, de bicicleta. Mire, son demasiado pequeñas. Unas 90, 90, quedan perfectamente bien y les va a dar muy buen rendimiento, no se van a quedar, buena estabilización, entonces, por el cual, es mucho más en temas de seguridad. Porque, verá, esta llanta es muy pequeña y solamente con decirle la marca también, se van a ir de para atrás, es una control, por el cual, entonces, esa llanta no es muy recomendable para el piso mojado. Piso mojado, ya en seco, es excelente, buenísima y eso sí, le va a durar hasta 6 años y no le va a acabar nunca, pero nos sirve esa llanta. Bueno, yo en cuanto a las dimensiones traseras, son unas 110, 80 rim, 17, bueno, la llanta sí es de buena medida, de buen porte. Si usted le quiere poner una 120, hágalo perfectamente, también hay buen espacio, pero yo de verdad no la recomiendo, yo también tengo la 110 y no hay problema, no he corrido riesgo, ni tema de estabilización, nada por el estilo. Bueno, ya saben de que la moto es, viene con monochot, ajustable, como pueden ver la cruzada acá en pantalla. Y ya lo que tiene que ver con el sistema de iluminación de esta motocicleta, tanto la 125 como la 162, es de luz LED. Todo el sistema de iluminación de esta motocicleta es luz LED, por el cual entonces es un punto a favor. Bueno, su tablero sí sigue siempre el mismo, aquí no hay ningún cambio alguno, como ustedes pueden ver ahí, revoluciones, testigo de direccionales, testigo de neutro, altas. Bueno, no, mejor dicho, el panel es bastante reconocido por ustedes. Bueno, en cuanto a sus comandos, información básica que ustedes suelen conocer, ahí está. Acá vemos lo que tiene que ver con el soporte para poner nuestro móvil. Y su puerto de carga USB. No olviden que esta motocicleta aquí trae ya nuevamente pues el interruptor. Esto es para pagar pues las exploradoras de la marca. Es para pagar sus exploradoras. Bueno, en cuanto a la capacidad del tanque, la motocicleta es 3,96 galones. Por el cual es un tanque bastante grande, que créanme que usted no lo va a llenar con 50 mil pesos ya como lo hice yo. Ya ve. Grandísimo, ¿cierto? Grande sí es el tanque. Para en caso de viajes largos, el trabajo, vamos a tener muy buena autonomía pues en rendimiento. Bueno, señores, ahí está. Entonces, ¿qué les parece entonces el nuevo estilo, el nuevo look que estrena pues la CR462, edición especial? Ella llegó a buen precio, 7 millones 990 mil pesos. No hay gran diferencia pues como en Suba, a diferencia de las otras versiones. Bueno, déjenos entonces a saber en la caja de comentarios qué opinan al respecto sobre el nuevo estilo de la motocicleta. Bueno, aquí los dejo con imágenes sobre ella y nos vemos en otro próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.